La esposa del Chapo revela cómo era él realmente, oscuro secreto. Emma Coronel Aispuro, nacida en Santa Clara, California, vivió una infancia inmersa en el mundo del narcotráfico, ya que su padre, Inés Coronel Barreras, formaba parte del cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo en esa época. A pesar de haber nacido en California, Emma posee doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. En 2017, ganó el título de la reina del café y la guayaba en un concurso de belleza, lo que marcó un cambio total en su vida al conocer al Chapo, quien era un importante traficante de drogas. Se casaron cuando ella cumplió 18 años en 2007, aunque existen dudas sobre la legalidad de su matrimonio debido a la relación previa del Chapo. A pesar de su notoriedad, Emma estudió periodismo y demostró habilidades en relaciones públicas. En 2011, la pareja tuvo mellizas y Emma se aseguró de que nacieran en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense. La historia de Emma está marcada por las fugas de la prisión del Chapo y su lealtad hacia él a pesar de las actividades criminales. Sin embargo, tras la extradición del Chapo en 2017, Emma comenzó a atraer la atención por sí misma, lanzando una línea de moda llamada El Chapo. En 2021, fue arrestada y condenada a tres años de prisión por su relación con el cártel de Sinaloa y actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. Sorprendentemente, Emma admitió su culpabilidad y expresó remordimientos. Recuperó su libertad en septiembre de 2023 y comenzó a reiniciar su vida social, creando una nueva cuenta de Instagram. La incógnita es si enfrentará represalias de los líderes actuales del cártel. Comenzamos Emma nació en Santa Clara, California, y pasó su niñez inmersa en el mundo del narcotráfico. Su progenitor, Inés Coronel Barreras, formaba parte del cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo en esa época. Curiosamente, fue el mismo año en que el Chapo tomó el control de esta organización. Otro personaje vinculado al cártel era Ignacio Coronel Villarreal, conocido como uno de los individuos más peligrosos de México. Emma posee doble nacionalidad, ya que como mencionamos, nació en California, lo que la hace mexicana y estadounidense. A pesar de crecer en una zona rural de México, su belleza destacó desde temprana edad. En 2017 ganó el título de la reina del café y la guayaba en un concurso de belleza, un evento que marcaría un cambio significativo en su vida al cruzarse con su futuro esposo. En ese momento, el Chapo tenía 46 años y era un reconocido traficante de drogas en la región, además del socio de su padre. Queda la incógnita si su conexión fue un caso de amor a primera vista o si la presencia de otros pistoleros en el lugar influyó en su atracción. A lo largo de su vida, Emma se preguntó si experimentó un amor genuino o si vivió una vida llena de temores. La unión matrimonial entre ambos se materializó un año después, cuando Emma celebró su 18º cumpleaños en julio de 2007. A pesar de la notoriedad del Chapo como uno de los delincuentes más célebres de México, es muy probable que desconociera las actividades de su esposo, lo que resulta sospechoso. En ese entonces, el Chapo no era solo un narcotraficante, también había escapado de prisión en 2001. Es importante mencionar que la boda contó con la presencia de miembros del ejército mexicano. Emma no fue la primera esposa del Chapo. Un libro titulado Emma y las otras señoras del narco revela que en 1977, Joaquín contrajo matrimonio con Alejandrina Salazar, quien era trabajadora social. Se afirma que nunca formalizaron su divorcio, lo que arroja dudas sobre el estatus legal de Emma como esposa del Chapo. En respuesta a esto, Emma sostuvo que su unión con el Chapo estaba regida por la ley divina al ser la compañera de uno de los hombres más adinerados del planeta. Emma nunca necesitó buscar empleo, sin embargo, tenía aspiraciones en el ámbito de los medios de comunicación, ya que estudió periodismo en diversas instituciones reconocidas. Además, demostró habilidades notables en sus interacciones con la prensa, lo que posiblemente influyó en un matrimonio que duró cuatro años. En 2011, la pareja dio la bienvenida a dos hijas mellizas. A pesar de recibir atención médica en México, Emma fue trasladada a California para dar a luz y asegurarse de que las niñas obtuvieran la ciudadanía estadounidense. Curiosamente, el nombre del padre fue omitido de manera sospechosa en el certificado de nacimiento, posiblemente debido a la tentadora recompensa de 5 millones de dólares que se ofrecía por su captura en esa época. Emma Coronel ha estado en el Centro de Atención Pública desde hace años debido a su conexión con uno de los criminales más notorios del mundo. A pesar de las circunstancias complicadas en las que se encontraba, Emma no pasó desapercibida por su belleza y su estilo en el tribunal, lo que generó un gran interés mediático durante el juicio de su esposo en Estados Unidos en 2017. La historia de Emma está marcada por eventos impactantes, como las dos fugas de prisión del Chapo. La primera, en 2001, involucró un elaborado plan que incluyó sobornos a guardianes y personal de la prisión, así como una escapada a través de un túnel de lavandería. La segunda fuga, en 2015, fue aún más audaz, ya que el Chapo escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un elaborado sistema de túneles subterráneos que llevaba a una propiedad de Emma Coronel. La lealtad hacia su esposo se mantuvo firme a pesar de las revelaciones escalofriantes sobre las actividades criminales del Chapo, que incluyeron torturas, asesinatos y múltiples relaciones extramatrimoniales. Durante el juicio, Emma afirmó que desconocía cualquier actividad relacionada con el cártel de Sinaloa y creía que su esposo era el dueño de una empresa de riego, una afirmación difícil de creer dados los mensajes de texto revelados durante el juicio que retrataban a un matrimonio conversando sobre actividades delictivas con naturalidad. Tras la extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017, Emma Coronel comenzó a atraer la atención por su cuenta. A pesar de su reticencia en las redes sociales, acumuló una considerable cantidad de seguidores en Instagram y decidió capitalizar su fama lanzando su propia línea de moda llamada El Chapo, marcando tendencia con su nueva marca. Sin embargo, su vida de fama y aparente libertad llegó a su fin en 2021, cuando fue arrestada en el aeropuerto internacional y posteriormente condenada a tres años de prisión por su relación con el cártel de Sinaloa. Emma, en un sorprendente giro de los acontecimientos, reconoció su culpabilidad en una serie de cargos graves que abarcan desde conspiración hasta el tráfico ilegal de diversas sustancias, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina e incluso marihuana al cruzar la frontera de los Estados Unidos. Además, se le acusó de participar en actividades de lavado de dinero relacionadas con estas operaciones ilícitas. Como resultado de su condena, el tribunal también confiscó una suma cercana a 1.5 millones de dólares. Lo más notable en este caso es el cambio de actitud de Emma. A diferencia de su anterior frialdad y seguridad, esta vez admitió todos los cargos en su contra y se expresó abiertamente con remordimientos por sus acciones. El 13 de septiembre de 2023, Emma Coronel Aispuro recuperó su libertad tras salir de la residencia de transición de Long Beach. Esto marcó el fin de un capítulo en su vida que comenzó en noviembre de 2021, cuando fue condenada, fue encarcelada en Virginia y posteriormente trasladada a una prisión federal de mínima seguridad para mujeres en Texas, donde permaneció hasta mayo de 2023, cuando finalmente fue aceptada en una casa de transición en Los Ángeles, California. Sin embargo, su liberación no pasó desapercibida. Apenas dos días después, el 15 de septiembre, Emma Coronel asistió a una fiesta en Los Ángeles, acompañada de su abogada, Mariel Colón. Esta aparición pública marcó el inicio de su reinserción en la vida social después de su tiempo tras las rejas. Además de participar en eventos públicos, Emma decidió estrenar una nueva cuenta de Instagram durante el fin de semana. La noticia de su nuevo perfil en Instagram fue compartida por Mariel Colón, quien invitó a los internautas a seguirla con un mensaje en sus historias. Aunque la cuenta aún no tiene una foto de perfil definida, ya cuenta con casi 2.900 seguidores. Hasta ahora, se han realizado solo dos publicaciones en la cuenta, ninguna de las cuales muestra a Emma Coronel, excepto en una historia junto a Mariel Colón. La descripción de la cuenta lleva al mensaje, nunca dejes que tus sentimientos dominen tu inteligencia. Las dos fotografías compartidas en la cuenta datan del domingo 17 de septiembre. La primera muestra a una modelo desconocida junto con una poderosa cita que dice, nunca desafíes a una mujer que no tiene nada que perder. Cuando perdió todo, también se perdió el miedo. Se especula que esta cita podría referirse a su situación legal en los Estados Unidos, ya que estará bajo libertad supervisada durante los próximos 48 meses. La segunda imagen, compartida horas después, también contiene una reflexión. Enfócate en ti, en tu paz mental, la gente es pasajera. Recuerda que el que quiere estar, estará, y quien no, que siga caminando. A pesar de los comentarios escasos, la mayoría son positivos y llenos de buenos deseos para ella en esta nueva etapa de su vida. Cuídate y muchas bendiciones. Siempre adelante, patrona. Saludos de Chicago y buena suerte en tu nueva vida. Son algunas de las palabras de apoyo que ha recibido. Es importante mencionar que Emma Coronel ya tenía una cuenta de Instagram previamente, la cual está verificada y se encuentra bajo el nombre de The Real Emma Coronel. Esta cuenta cuenta con más de 760.000 seguidores, pero no ha sido actualizada en casi tres años, siendo su última publicación en diciembre de 2020. El futuro de esta cuenta aún es incierto en comparación con su reciente incursión en Instagram con su nueva cuenta oficial. Sin embargo, la incógnita que se plantea es si Emma enfrentará represalias por parte de los actuales líderes del cártel de Sinaloa. En este contexto, se puede argumentar que cualquier estrategia que haya empleado para asegurar su liberación era una medida necesaria, ya que no podía permitirse dejar a sus dos hijas desprotegidas, dado que su padre también estaba cumpliendo condena. Esta situación plantea interrogantes sobre su seguridad y su futuro, especialmente en un entorno tan peligroso como el mundo del narcotráfico. Una incógnita que suscita gran interés es la vida y el matrimonio de Emma, planteando la cuestión de si su existencia estuvo impregnada de amor o de temor. ¿Acaso se vio atrapada desde su adolescencia en un entorno dominado por uno de los criminales más peligrosos del mundo? ¿O por el contrario, logró finalmente saborear la libertad que nunca antes había experimentado? La respuesta a esta intrigante pregunta permanece a una esquiva, pero la historia de Emma Coronel emerge como un testamento a la complejidad y el enigma que envuelven el mundo del narcotráfico. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.